Es decir, un instrumento que sabemos que está muy extendido, igual que el AULOS, que puede producir policorria o polifonía o multifonía, si lo producía o no, pues esto en términos de cosas es de cajón. Es decir, que sí, lo que hicieron o no hicieron, no lo podemos saber, porque es verdad el argumento de que no hay fuentes, pero no hay fuentes en los dos sentidos, ni a favor ni en contra. Es un caso un poco sorprendente o especial, pero no difiere mucho del AULOS o del Hidraulis. Como ya hemos ilustrado con el AULOS el año pasado en Alicante, hay dos artículos en el centro, perdón, uno aquí en el centro ha publicado, si quieren leer algo, sobre el AULOS en el primer número de la revista del centro. Y en la revista del centro de Alicante han publicado la segunda parte. Y con el Hidraulis haremos lo mismo y con esto haremos lo mismo. Es decir, estos instrumentos, el AULOS, que estaba presente en todos los actos religiosos de Grecia y de Roma. No hubo funeral en Roma que no tuviera AULOS doble, al menos uno, en muchas fiestas, en muchos actos, en procesiones, incluso en el combate se los llevaban. También, AULOS, digo, la Udes, que es el caso que nos ocupa, y el Hidraulis, que es el que han visto en los delirnos, era una especie de órgano. Lo que no sabemos es si podía emitir dos sonidos a la vez, eso no se sabe, pero hasta con muchos registros. Pues son instrumentos que cuando cae el imperio, en torno al siglo V, 400 o así más o menos después de Constantino, comienza a desaparecer de los registros, y durante la Edad Media apenas hay nada, lo poco que hay, ya lo hemos ido enseñando, hasta que aparecen de repente con las cantigas de Alfonso X y algún otro códice europeo, en torno a 1100, y ahí hay un intervalo de 6-7 siglos. Ahora les mostraré también el oficio de pandaurista, de la Udista en el siglo VI, cuando llegan hasta Roma. Es curioso, ahora lo ilustraré con un gráfico, que haya ocurrido precisamente con estos instrumentos, es decir, hay instrumentos que están aquí desde la más remota antigüedad, que puede ser el de la Ud, y que han conservado su diseño similar, o casi en la misma forma, hasta hoy, no aquí en Occidente, en otras partes del mundo también. Pero hay otros, por ejemplo, como la gaita, que existía en tiempos de Roma, en Erón tocaba la gaita, había concursos de gaita, y el de la gaita, porque la gaita no tiene tanta lubricación, y evidentemente es un instrumento que está hecho para eso, que tenga al menos un cantor, que es el que toque, y una drona, que es un bordón, al menos una drona, y ya es para que se construya ese instrumento. Y lo mismo, desaparecen de los registros, de los registros, digo, relieve, no encontramos nada, pero alguna Aila, y ya la hemos mostrado, es decir, Aulós, Laudes, Gaitas e Hidraulis, después dicen que el laud vino a través de los árabes a Europa, ya a partir del año 1000, más o menos, pero claro, Laudes ya se llamó el otro día, hay aquí, hace 6.000 años, y les mostraremos algo más. Gracias.